hola amigos de el canal boxeo angol youtube el día de hoy traigo para el análisis un guante de una marca chilena del cual siendo bien honesto no la conocía y me enteré de su existencia a través de los comentarios que ustedes mismos han ido realizando en los vídeos anteriores esta marca es gratis gratibus la verdad es que no sé si estará bien pronunciar solamente la voy a la pronuncio como se escribe estuve averiguando ingresé a la página de gratibus punto cl donde encontré productos de esta marca que habla en una forma bastante escueta acerca de la orientación que tiene la marca de realizar productos de calidad confeccionados por gente experta en artes marciales deporte de combate y que buscan ofrecer estos productos de alta calidad a un precio más bajo como lo hacen ellos mismos lo explican que ellos piden confeccionar sus productos no utilizan intermediarios vale decir a qué se refieren con esto las marcas que se traen desde el extranjero porque por ejemplo marcas tailandesas cuando llegan acá al país y entran a través de un distribuidor obviamente ellos van a necesitar tener un porcentaje de ganancia ese porcentaje de ganancia se va a ver reflejado en el precio final del producto para el consumidor por eso es que hay veces que comprar un producto desde el extranjero en el distribuidor original va a ser un poco más económico cuál es entre comillas el costo-beneficio que puede atraer esto cuando uno compra en el extranjero se va a demorar más en llegar el producto muchas veces con un grado de incertidumbre producto de que es un viaje largo que se realiza dependiendo desde donde lo van a comprar en veces los productos no llegan a mí me ha pasado hay veces que uno le reembolsa y hay que hacer un trámite y para que se hagan los reembolso en otras ocasiones ustedes pueden perder dinero también en los costos de importación que de repente son agregados por aduanas acá en chile dependiendo el valor del producto que ustedes traigan hay veces que por temas conceptos de impuestos les puede salir un poco más caro de lo que lo compraron por lo tanto comprar en páginas extranjeras va a tener ese riesgo y muchas veces uno lo va a tratar de atenuar o de evitar comprando en un distribuidor simplemente directamente en su país en este caso acá en chile y yo prefiero en vez de si el producto llega a chile prefiero pagar un poco más a ese distribuidor que lo trae y poder tenerlo lo más rápido posible en mis manos no es el caso de esta marca que como les dije es chilena que no tiene que tratar con esos intermediarios que ustedes pueden comprar directamente a través de su página y acá el primer dato que les voy a dar yo este guante lo vi la semana pasada el día viernes y me llegó el día lunes o sea lo enviaron prácticamente el mismo día viernes y solamente porque sábado domingo las empresas de transporte tal vez no no hablen su oficina me lo entregaron el lunes en la tarde o sea el tiempo de espera fue muy corto fue muy eficiente me llegó directamente al domicilio tuve que pagar un valor agregado porque vivo en región sí pero la verdad es que fue todo muy rápido expedito vamos en sí ahora lo que es el análisis de este guante antes de decir hablar del guante un poquito de la marca es poca la información me gustaría que la gente de grávidos o gratibus colocara más información acerca del trabajo que hacen porque en verdad es poca la información solamente sé que esta marca nace en año 2012 tiene más productos productos o no solamente de boxeo tiene también canilleras para entrenamiento de muay thai o kickboxing tienen equipamiento para los entrenadores tienen sacos tienen varias cosas pero vamos lo concreto a lo que es el guante este guante es el modelo pro sparring es el que tiene el costo más elevado con un precio de 79 mil pesos en la página confeccionado completamente en cuero como lo dice el logo como lo dice la página es el guante de más alta gama que tiene la marca hay guantes más económicos si yo voy a hablar en específico de este modelo que fue el que yo compré en relación al calce del guante es un guante que tiene un calce muy ajustado súper ajustado y propio de un guante de alta gama cuando digo propio de un guante alta gama lo que uno busca en realidad es esto es colocarse un guante y sentirlo justo que entra y que la mano queda bastante hermética dentro del guante como les comenté está confeccionado completamente en cuero tanto lo que es la parte del dorso como la parte de la palma dentro de la mano o sea dentro disculpen dentro de lo que es el guante no hay juego de la mano literalmente queda súper bien empuñada tiene una agarradera acá que yo la toco por fuera y por dentro la verdad es que está perfecto calce que si no tuviera la agarradera yo creo que funcionaría de igual forma lo que me gusta a mí siempre analizar el tema del pulgar acá tenemos un pulgar que no tiene separación o sea a ver está completamente unido a través al cuerpo a través de esta parte de cuero ni siquiera estamos hablando de una banda la banda está acá pero no si no existiera daría lo mismo porque no se va a separar por más que yo haga el esfuerzo de tratar de abrir el dedo pulgar no se abre el monte del guante fíjense yo esto le llamo como el monte por la protección que otorga a lo que es el dedo pulgar súper adosado a lo que es el cuerpo la espuma la espuma es muy compacta bueno hablemos que el guante está nuevo el guante llegó como les dije yo llegó súper rápido me llegó el otro día ya lo probé un poco golpeando para poder realizar este vídeo y es un guante que es extremadamente cómodo y que ofrece esa sensación de seguridad tanto en la en la mano como en lo que es la muñeca vamos a lo que es el cierre el grip un grip confeccionado en el mismo material de cuero no es corto tampoco es lo más largo no tiene la tecnología más avanzada es completamente plano con un velcro bastante grande que se ve de buena calidad tiene harta superficie el velcro permite dejarlo muy ceñido y que no quede juego de muñeca prácticamente nulo un guante que como yo le he conversado acerca las diferencias de guantes de boxeo antes de muay thai o guantes mixtos en este caso no permite prácticamente el abrir la mano por lo tanto yo podría decir que conforma las características específicas de este guante si bien la página no habla sólo de boxeo habla también de disciplinas con la utilización de piernas pero este claramente un guante que está confeccionado con la anatomía para un guante de boxeo en la zona acá de la palma es prácticamente nulo el acolchado existe sí pero es muy poco muy parecido para los que tengan o han trabajado con cleto reyes muy parecido al ancho que tiene la espuma el pleto rey de acá o sea prácticamente es nula tecnologías para la ventilación acá tal vez no no se arriesgaron mucho solamente tienen pero esto yo lo veo como a modo más de me parece más un adorno que en realidad tecnología de ventilación una pequeña diferencia con unos pequeños orificios que no alcanzan a traspasar lo que es la parte de la palma de la mano no hay más orificios no tenemos orificios tampoco en lo que es el pulgar por lo tanto respecto al cuidado que tenga que tener este guante por ventilación debería ser un poquito tal vez mayor considerando que no tiene tecnologías de ventilación pero por contraparte si debo hablar que el interior de este guante que tiene una tela es de las de esas telas de alta tecnología acá estamos viendo una tela que es de los guantes de corresponde más o menos a una tela interior de guantes de alta gama que yo he analizado en este canal tanto en esta zona que es la que se puede apreciar como en la parte interna que mantiene toda la misma tela el largo me llama la atención del guante es un guante bastante largo no es un guante cortito fíjense sobre todo que acá no termina plano termina con una curvatura y que más menos yo tengo un antebrazo largo pero me cubre casi hasta la mitad de ese antebrazo y características que la muñequera en general es bastante porque el guante en sí llega acá pero la muñequera es bastante larga en resumen en resumen me sorprendió esta marca en resumen puedo decir de que de los guantes que he visto marca chilena ya que la voy a nombrar que analizado en el canal superstar olympus boxing spa y ahora tengo la oportunidad de gratibus creo que este es el mejor guante chileno por lejos y a un precio de un guante de alta gama más económico que marca extranjera comparaciones con qué guante se puede parecer este guante se parece mucho no va a superar un cleto reyes se los digo desde ya no es mejor que un cleto reyes en cuanto a lo que es la confección los materiales todos no pero estamos hablando que vale 80 mil pesos este guante lo encuentro muy parecido puede llegar a ser superior o similar al leone leone que yo mostré acá leone choc que también es de cuero y que actualmente está en un precio bordeando los 100 mil pesos para que tengan una idea es muy parecido a ese guante en relación a la estética acá tienen una paleta de colores bien amplia me gustó el rojo está en negro está en morado está en verde creo que está en azul todos tienen el mismo logo tal vez el logo que en realidad no me interesa mucho es lo menos representativo o no sé en realidad como una figura romana me dio lo mismo el guante perfectamente para mí podría ser rojo completo y no va a afectar mayormente ese es un tema de la marca no sé cuál será la orientación que quieren dar como con el tema de los romanos con el nombre no lo averigüe pero en realidad es un tema más estético tal vez más adelante voy a hacer una comparación de guantes chilenos pero chicos de verdad gracias por el dato voy a hacer siempre tratar de hacer el esfuerzo de seguir analizando yo tengo una escuela boxeo por lo tanto para mí es una inversión el traer productos y poder verlo y elegir los mejores productos para que entrenen mis alumnos y para poder entrenar yo también en forma particular así que completamente satisfecho de haber visto esta marca me interesó mucho espero que la gente de la marca promocione publicite más porque la verdad yo no la conocía y tal vez es un poco más conocida en un circuito más cerrado espero les haya gustado el análisis a este guante espero sus comentarios ojalá se suscriban y seguiremos analizando más guantes